El amor de nuestras vidas Está presente un especial y sagrado que quedaste ahí A veces me duele confiar a mí A veces me duele que me hace dorarán Que, que me hace dorarán Que, aunque, aunque, aunque Entonces me siento aliviado Por este amor siento vivo Es la fuente del amor Nuestras vidas Es la fuente de todo Se hace todo sentido Que es bueno, es bueno La fuente de toda esperación Siempre amo para siempre Milogrosamente 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 Aquí Ahora Sólo No No Did Mi Está No No Gracias por ver el video. 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 Gracias.